Música Tocheros, tocheras, bienvenidos a este video Año con año, algún tipo de clase o posición se resalta en la agencia libre En algunos momentos los defensivos son quienes la rompen totalmente En algunos otros momentos son exclusivamente corredores, etc, etc pero en esta agencia libre 2021 hay una posición que se destaca de las demás y tenemos que mencionar a los receptores y es que hoy en día el juego en la NFL ha evolucionado totalmente a pases si bien es cierto el juego por carrera es muy importante y a veces infravalorado los pases mandan hoy por hoy y tener un receptor estrella número uno totalmente marcó un diferencial ante otros equipos y esta clase está pero créanme llena de talento llena de dinerico también porque hay jugadores que van a valer bastante plata así que mis hermanos mis hermanas vamos a ver a los mejores receptores de esta clase 2021 en el número 10 tenemos a AJ Green un jugador súper atlético que corre bastante bien las rutas y tiene manos muy seguras este jugador a lo largo de su carrera ha representado a los bengalíes de Cincinnati y es uno de mis jugadores favoritos y tengo que mencionar que es un receptor número uno legítimo aquí el problema que tiene es su edad 32 años no es de los más jóvenes pero todavía en un equipo que sea contendiente para lograr algo más en la temporada regular definitivamente deberían de tomarlo el valor en el mercado que se estima para este chico es de 6 millones de dólares si bien es cierto creo que puede romperle en esta temporada 2021 el mejor destino para él debe de ser un equipo que pueda competir más allá de la temporada regular en el número 9 tenemos a Corey Davis un jugador de los titanes de Tennessee este chico fue una agradable sorpresa en el 2020 la selección número 5 en el draft del NFL 2017 tuvo una ruptura totalmente en su año 4 con un total de 65 recepciones para 984 yardas y 5 touchdowns en solo 14 juegos esta temporada definitivamente ha marcado una atención después para Corey Davis ya que en los otros 3 años si bien es cierto no jugó mal no se compara para nada a esta locura que tuvo en esta temporada pasada hay una situación importante también Corey Davis tiene 26 años es muy chico y tiene un futuro prometedor pero si debe de llegar a un equipo donde no vaya a ser totalmente la carga en la espalda de este chico aproximadamente podría valer unos 9.8 millones en el número 8 tenemos a otro veterano T.Y. Hilton un jugador que ha pasado toda su carrera con los Colts de Indianapolis pero que tiene 31 años ahora es una locura casi pensar en Hilton con cualquier otro uniforme que no sea el de los potros el propietario Jimmy Ursaie ya ha expresado su deseo de mantener a Hilton en el futuro previsible y de hecho que se pueda retirar con esa camiseta pero si no llegan a un acuerdo T.Y. Hilton va a ser uno de los prospectos más valorados para caer en otra franquicia T.Y. Hilton es una amenaza totalmente profunda es un corredor que corre de gran manera sus rutas y tiene manos bastante seguras si bien este jugador ya no lo consideraría como tal un receptor número 1 absolutamente es una pieza sólida para cualquier otro equipo que busque llegar a instancias más allá de la temporada regular en el número 7 tenemos a Marvin Jones de los Leones de Detroit Marvin Jones es un jugador con muchísimo talento pero que no es tan mediático como otros nombres que tenemos en esta lista este jugador disfrutó de su mejor temporada en el 2017 con los Leones de Detroit pero en el 2020 tuvo una carrera bastante sólida ahora, porque creo que este chico va a ser una moneda de canje no solo por su edad que tiene 30 años sino Detroit prácticamente nos está enseñando que van a tener una reconstrucción y no sé si Marvin Jones vaya a ser un jugador a tomar en cuenta para esto ahora, este jugador totalmente puede ser un receptor número 1 legítimo y puede mantener una carrera sólida uno de los equipos que me gustaría que lo tomaran serían los empacadores de Green Bay ya que este equipo solo adecuando una pieza más puede ser una locura a la ofensiva se espera que más o menos Marvin Jones esté en el rango entre 10 millones y 11 millones de dólares en el número 6 tenemos a Curtis Samuel un jugador de 24 añitos y que es una máquina en la ranura este chico yo no lo consideraría un receptor número 1 legítimo pero sí puede ser fácilmente el número 2 y esto beneficiará a algún otro receptor que tenga más profundidad que las rutas sean más para extender el campo y Curtis Samuel totalmente en pases cortos y en algún punto explotar totalmente la ranura y el centro del campo Samuel es uno de los chicos que tiene más promesa tiene tan solo 24 años y llegando a un equipo como mencioné con un receptor número 1 podría ser una de las mejores temporadas para este joven en el número 5 tenemos a Will Fuller de los Tejanos de Houston el jugador de primera ronda del 2016 tiene mucha velocidad a su disposición y logró un récord personal de 16.6 yardas por recepción en el 2020 Fuller estuvo disponible en la fecha límite de la temporada pasada pero finalmente se quedó en Houston con los Texans se busca de una reconstrucción con DeSean Watson posiblemente a la salida no se espera que Fuller quede tiene la habilidad de romper el juego pero una cosa de la que los equipos deben tener cuidado es su durabilidad Fuller aún tiene que jugar una temporada completa de 16 partidos en 2020 Fuller se perdió los últimos juegos de la temporada regular después de que dio positivo por drogas que mejoran el rendimiento este siempre es un signo de interrogación que los equipos deben de tomar en cuenta pero si quieres un receptor estrella número 1 totalmente tienes que ir por Will Fuller en el número 4 tenemos a Juju Smith-Schuster de los Steelers Juju Smith-Schuster es uno de los jugadores que más talento tienen en este punto también algo que beneficia es que es bastante joven con solo 24 añitos la selección de segunda ronda del 2017 ya tiene dos temporadas con más de 90 recepciones en su haber y promediando 931 y media yardas Juju Smith-Schuster también ha demostrado olfato para la zona de anotación con un total de 26 touchdowns en su carrera ahora sí tengo que mencionar que la mejor temporada de Juju Smith-Schuster fue al lado de Antonio Brown Juju Smith-Schuster si bien puede ser un receptor número 1 legítimo siempre he comentado que hasta el momento me parece un número 2 pero puede dar ese gran salto a su valor puede estar promediando entre los 15 y 16 millones este es un punto a tomar en cuenta para equipos que no tengan un amplio tope salarial en el número 3 tenemos a Kenny Goladay de 27 añitos es otra opción de alto nivel en esta clase pero queda por ver si realmente llega al mercado abierto la Canfora ha informado recientemente que se espera que se ha golpeado con la etiqueta de franquicia por los leones pero eso no significa necesariamente que su futuro estará en Detroit un posible escenario de etiqueta e intercambio puede estar aquí con las cartas ya que los leones como mencioné piensan estar en reconstrucción más bien más que pensar van a estar en esa situación esto todavía hace posible que Goladay sea una opción alcanzable para los equipos sería un receptor número 1 sí o sí y está en nuestro top 3 de los mejores para este punto en el número 2 tenemos a Chris Godwin un chico de 24 años que tiene muchísimo talento junto a Mike Evans una de las mejores duplas de receptores de la liga Chris Godwin tendrá un fantástico 2021 eso sí o sí ya que aseguró el primer campeonato de Super Bowl de su carrera y ahora ingresará como agente libre sin restricciones ahora las estadísticas de este jugador de 24 años no fueron tan llamativas en 2020 como lo fueron durante su temporada de Pro Bowl en 2019 1.333 yardas recibidas y 9 touchdowns Godwin ha demostrado ser un receptor de élite en la liga y podría terminar siendo la mejor opción de esta clase de agentes libres con los bucaneros posiblemente buscando colocar la etiqueta de franquicia en Shaq Barrett esto abre el camino para que Godwin pueda ver el mercado y probarlo dicho esto sería interesante ver a Tampa ya que tiene más de 27 millones en el espacio salarial si los bugs lo ven como una pieza vital para sus posibilidades de repetir y él quiere darle otro intento totalmente veríamos una reunión entre este y la franquicia de los bucaneros pero si no va a ser una de las opciones más intrigantes e interesantes para esta agencia libre en el número 1 tenemos a Allen Robinson un jugador que viene de su última temporada con los osos y tiene tan solo 27 años es realmente notable lo que este chico ha hecho a lo largo de su carrera y más cuando se mira con los mariscales de campo que ha jugado Blake Borrells, Mitch Trubrisky y Nick Foles este joven receptor nunca ha tenido un coreback nivel élite y sin embargo la ha roto totalmente en este 2020 viene siendo un top 10 en la liga tanto en recepciones como en yardas recibidas esto solo hace que uno se pregunte qué tipo de números podría sumar si estuviera de cerca con un coreback nivel élite o al menos un coreback superior a la media si Robinson llega a tocar el mercado y parece ser que será así será el jugador que mejor pueda cobrar dada su edad, dado su rendimiento y las estadísticas que ha colocado ahora se espera que Allen Robinson esté cruzando los 20 millones de dólares un número nada despreciable para un receptor abierto y más tan calientito como va a estar el mercado puede darse esa situación con esto llegamos al fin de este vídeo mis hermanos, mis hermanas, faltan otros dos vídeos analizando posiciones más importantes de la agencia libre pero ustedes comentenme qué opinan de los receptores ¿creen que me faltó alguno? ¿creen que uno está sobrevalorado? ¿quién creen que vaya a cobrar más? ¿quién de estos chicos creen que lleguen con bombos y trompetas? mis hermanos, mis hermanas, por favor ustedes compartanme todo lo que opinan tocheros, tocheras, por mi parte es todo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!